El simposio de intervencionismo cardíaco-pediátrico y de adulto consiste en una reunión anual que se hace en Estados Unidos, donde todos los hemoinamistas del mundo con intereses científicos participan tanto en la confección de la grilla de oradores para desarrollar diferentes temas específicos, como así también con demostraciones de casos en vivo de ciertos centros en el mundo, como así también de Estados Unidos. Esto nos congrega una vez al año, es el congreso más importante de la especialidad y allí se muestran todas las nuevas técnicas y los nuevos materiales en los cuales se pueden trabajar para lograr una mejor calidad de atención en los pacientes específicamente con cardiopatía congénita. 7 de cada mil niños nacidos son portadores de esto y la mitad de ellos va a necesitar una intervención dentro del primer año de vida. Esta es la subespecialidad pediatría con mayor desarrollo durante los últimos 10 años, con el desarrollo de nuevos elementos como dispositivos, stents, catéteres, balones, con los cuales se pueden tratar este tipo de patologías, evitando una cirugía a cielo abierto y la mayoría de las veces con el uso de bombas de circulación extracorpórea. Este es el caso número uno de Córdoba, y Adolfo, vamos a ir a través de los slides, para que tengas una impresión de lo que vamos a hacer hoy aquí. Este es nuestro primer caso de hoy, es de una chica de 12 años, que fue nacido con la diagnóstica de pulmonar y atresia, con la ventricular septumbre. Fue una paciente de 13 años, oriunda de Jujuy, que nació con un corazón univentricular. Significa que su corazón, en vez de tener dos ventrículos, tenía uno solo. Se le hicieron una serie de cirugías que se llama circulación univentricular, es decir, una cirugía de Fontan-Crausser. Fontan fue un cirujano de Francia y Krausser, un cirujano de Buenos Aires, que los dos al mismo tiempo escribieron esta cirugía para pacientes con corazones univentriculares. Este corazón univentricular tiene un pequeño defecto, que se llama fenestración, que es muy útil en el momento que se hace la cirugía para descomprimir el sistema. Luego que pasan ciertos años, este orificio hace que el paciente se ponga más azul, se denomina cianosis, y esto es contraproducente para la actividad diaria del paciente. Por lo tanto, lo que hicimos fue colocar un dispositivo y cerramos esta fenestración, lo que hizo que el paciente de estar azul pase a estar rosa, significa tener una saturación completa y fue muy bien tolerada para el paciente. Pero adicionalmente, este paciente tenía una estenosis de una de las ramas pulmonares, que son las arterias que van al pulmón. Por lo tanto, constantemente, luego del cierre de esta penetración, se le realizó la colocación de un stent, que es una malla metálica o rubulero metálico, en la rama pulmonar, que le mejoró el calibre del vaso y hizo que las operaciones pulmonares vuelvan a su rango normal. Es decir que en esta paciente se hicieron dos intervenciones simultáneas en vivo durante el mismo procedimiento. ¡Gracias!